Jeremy Wade. Jeremy John Wade, 23 de marzo de 1956, es un presentador de televisión ingles y autor de libros sobre pesca con caña. Es conocido por las series televisivas Monstruos de Río y Libros de la Selva. Wade nació y creció en Suffolk, Inglaterra, donde su padre era vicario. Estudió en la escuela de Ann Clouse y se graduó en zoología por la Universidad de Bristol. Más tarde se posgraduó en ciencias biológicas por la Universidad de Kent, donde trabajó durante un tiempo como profesor de biología. Habla portugués, español y francés. Monstruos de Río, programa de televisión, género, documental, presentador, Jeremy Wade, país de origen, Estados Unidos, Reino Unido. Monstruos de Río es una serie documental británica de naturaleza. El programa de televisión está producido por Animal Planet y se estrenó el 5 de abril de 2009. Consta de 8 temporadas, 51 episodios, 41 especiales y 2 episodios adicionales. Monstruos de Río se ha convertido en uno de los programas con mayor éxito y audiencia en la historia de Animal Planet y también en una de las series más vistas en Discovery Channel. Sinopsis, serie documental británica de naturaleza. Sigue el recorrido del biólogo y pescador extremo Jeremy Wade, que viaja por el mundo en busca de los asesinos de agua dulce más temibles. Buscando pistas, testigos e historias sobre personas que fueron arrastradas bajo el agua por estos depredadores feroces, trata de atrapar a los ejemplares más grandes y luego liberarlos de nuevo a la naturaleza. Su objetivo es salvar estas raras criaturas de la extinción para ayudar a la gente a entender qué hay de verdad tras las leyendas que suscitan. Agradecería un like y una suscripción, gracias.